A continuación nuestra siguiente entrevista con el abogado Gustavo Chiriboga, él es constitucionalista para analizar la supuesta vinculación de la vicepresidenta Verónica Abad en el caso Nene. Recordemos que aunque la Fiscalía anunció ya la decisión de trasladar este caso a la Unidad de Fuero de Corte Nacional de Justicia, debido a esta supuesta vinculación, la vicepresidenta sostiene que no ha sido notificada. Gustavo, muy buenos días, bienvenido a Unnoticias. Les saluda Javier Méndez. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acompañándoles esta mañana. Gustavo, también el gusto es nuestro. Para empezar esta entrevista, y sabiendo que este proceso del caso fue trasladado ya a la Unidad de Fuero de Corte Nacional debido a la presunta vinculación de Abad, ¿qué es esta Unidad de Fuero de Corte Nacional? ¿Y cuántos sobre todo serían los tiempos para que esto tenga una respuesta ya para que lo conozca el país? Lo escuchamos. Bien, lo que ocurre es que la señora vicepresidenta, al ostentar este cargo, no puede ser procesada ni juzgada por un juez o iniciado un proceso penal por un fiscal que no sea uno que corresponda al fuero que ella tiene. Por el cargo que tiene, esto tiene que hacérselo a través de Corte Nacional de Justicia y con Fiscalía General directamente. Son ellos entonces las autoridades competentes para poder abrir un proceso en contra de la señora vicepresidenta y vincularle en este proceso penal. Recordemos que el antecedente es que el hijo de la señora vicepresidenta está siendo procesado por un presunto delito de tráfico de influencias y se ha señalado que posiblemente ahí habría algún tipo de vinculación de la vicepresidenta que podría haber facilitado, por así decirlo, el cometimiento de este delito. Entonces, lo que corresponde ahora, como lo ha señalado el fiscal del caso, es que el fiscal de la unidad de fuero vincule a la señora vicepresidenta y se inicie el proceso contra ella por los cargos que seguramente conoceremos más adelante ya cuando se haga pública realmente esta vinculación. Ahora, precisamente, abogado, yo le preguntaba cuáles son entonces esos tiempos con los que se manejan o con los que se van a manejar a partir de ahora este caso Nene y también esta supuesta vinculación de la vicepresidenta. Por otro, este fuero de corte, estamos hablando de alguna manera de un privilegio constitucional, es así, así lo entiendo, o de la inmunidad procesal pasaríamos a la impunidad. Gustavo, lo escuchamos. A ver, hay que diferenciar un tema. El tema de la situación del fuero, lo que implica es que un juez y un fiscal que están más o menos al mismo nivel de la persona que se quiere vincular, no tenga, digamos, esta influencia o esta presión que podría representar el cargo que ostenta la persona. Le pongo un ejemplo. No es lo mismo que un ciudadano, ¿no es cierto?, de un ciudadano común sea procesado, ¿no es cierto?, porque no tiene ningún poder, no tiene ninguna influencia. Entonces, un juez de primer nivel es básicamente el juez que podría garantizar esa independencia. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con una persona que tiene un poder, que ostenta un cargo alto y que podría de alguna forma manipular. Entonces, la garantía de fuero es una garantía de independencia, ¿no es cierto?, para que justamente las instancias judiciales no se vean contaminadas o no se presuma que por el cargo que tiene esa persona podría haber una influencia en la justicia. Entonces, esto del fuero más bien es una garantía de imparcialidad y de independencia. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que tiene que hacer es que esta unidad de fuero, justamente de la fiscalía, va a vincular a la vicepresidenta, pero para eso requiere una autorización previa de la Asamblea Nacional. Eso sí se conoce como inmunidad, porque la vicepresidenta tiene que pasar por una autorización de la Asamblea Nacional para que se le pueda procesar penalmente. Entonces, lo que tendrá que hacer es el fiscal solicitar la vinculación de la señora vicepresidenta. Eso lo solicitará a un juez de la Corte Nacional de Justicia y el juez de la Corte Nacional de Justicia a su vez solicitará a la Asamblea Nacional que se permita procesar a la señora vicepresidenta y a partir de eso empezará ya el proceso penal. Yo le pregunto todo esto en los tiempos, Gustavo, porque se vienen las elecciones de febrero del 2025 y ¿alcanzará hasta esa fecha esta situación, estas investigaciones? ¿Y cuánto influiría entonces en toda esta situación también de que la vicepresidenta Abad asumiría el cargo mientras esté como candidato y en las, pues, el presidente Daniel Novoa, ¿no?, en la propaganda electoral? Sí, a ver, justamente se ha hablado alrededor de este tema porque el artículo 93 del Código de la Democracia señala que la persona que quiere optar por la reelección de un cargo que ostenta, en este caso el presidente de la República, tiene que solicitar una licencia. Y el artículo 145 de la Constitución nos determina que justamente quien tiene que reemplazar al presidente cuando éste está en ausencia temporal, por una licencia, por ejemplo, es la persona que ejerce la vicepresidencia. En nuestro país la única función que cumple el vicepresidente es reemplazar al presidente en ausencia de éste, ¿no?, puede ser provisional o definitivo. Bajo ese contexto es que también se ha dicho justamente que como el presidente no confía en la vicepresidenta, tal vez lo mejor sería que ella no asuma la presidencia. Coincide también en los tiempos electorales que esta vinculación de la vicepresidenta que podría hacer que se obstaculice la posesión del cargo de ella como presidenta. Yo mucho me temo que seguramente la señora vicepresidenta no va a regresar al país porque obviamente va a estar tal vez con alguna medida provisional y eso supondría tal vez el abandono del cargo y eso facilitaría tal vez para que no asuma ella la presidencia en reemplazo del presidente Novoa y más bien lo haga un ministro tal como lo determina la Constitución. Habrá que ver qué ocurre, ¿no? Porque imagínese usted, si es que la vinculan procesalmente a la señora vicepresidenta y se edita, me imagino, una medida de presión preventiva y ella regresa al país, obviamente va a tener que cumplir esa medida y probablemente no va a poder cumplir con esa situación de la sucesión presidencial. Entonces, mucho me temo que coincide y para los intereses, digamos, electorales del presidente coincide esta situación de la vinculación procesal de la señora vicepresidenta y muy probablemente esto facilite el camino para que sea un ministro o una ministra de Estado la que asuma la presidencia mientras el presidente solicita la licencia para candidatizarse. Todavía está todo por verse entonces, Gustavo, pero los tiempos como para que los ecuatorianos más o menos se hagan una idea de cuándo se sabría un poco más sobre esta situación. ¿Estamos hablando, qué, dos meses, finales de este año? Sí, yo creo que justamente por la coyuntura electoral que se viene, lo más probable será que esto avance muy rápido, ¿no? Yo creo que en los próximos meses ya estaremos seguramente escuchando ya el pedido del juez a la Asamblea Nacional para que se levante la inmunidad, que se permita procesar penalmente a la vicepresidenta y habrá que ver también si es que la Asamblea Nacional levanta esa inmunidad, ¿no? Recordemos que las tensiones políticas entre Ejecutivo y Legislativo están muy exacerbadas y eso podría hacer que la Asamblea no autorice el procesamiento de la señora vicepresidenta y esta estrategia que podría estar en Ciernes no se concretaría y obviamente habría que ver qué otros mecanismos se podrían estar utilizando por parte de quienes ejercen el poder para impedir que la vicepresidenta haga la sucesión presidencial. Gustavo, ¿usted? Pero en cuanto a lo penal específicamente, yo considero que en los próximos meses esto caminará muy, muy, muy rápido. Gustavo, usted ante los desencuentros que ha tenido Verónica Abad con Daniel Novoa y con el gobierno en general, ha sido bastante cortés, ¿no? En estas acciones que han tomado ambas partes, pero si repasamos un poco las declaraciones directamente del equipo de Novoa, por un lado vemos que el viceministro Esteban Torres hablaba de que sería nefasto que Abad asuma el poder o también veíamos por ahí que también hablan de que es una enemiga del gobierno dicho por la asesora presidencial Diana Jacome. Esto en todo caso no ayuda a una mejor imagen del gobierno, Gustavo. Para nada. Y lamentablemente es que se está buscando dar de forma jurídica a la política cuando debería ser la política la que se adapta a la juridicidad. Y lamentablemente en este desencuentro entre el presidente y el vicepresidente en el medio está el pueblo ecuatoriano, ¿no? Que finalmente está viendo una pelea de políticos y no se garantiza esto que es la democracia y el Estado de Derecho. Hay que decirlo también, posiblemente si es que la vicepresidenta no está de acuerdo con su presidente, lo mejor y lo más ético sería que dé un paso al costado. Pero por otro lado también es esta vicepresidenta a quien ha sido elegida por el presidente para que sea su binomio, ¿no? Entonces estos desencuentros políticos más hablan de, digamos, de esta improvisación política muchas veces y que pone obviamente en una situación compleja al país que no merecen los ecuatorianos y más bien los ecuatorianos deberían estar respirando aires de tranquilidad, al menos en estos temas democráticos. Problemas con empleo, con seguridad, etcétera, que para también tener que estar en medio de las peleas de los políticos. Usted ya lo ha adelantado, Gustavo, ¿no? Que, y lo ha dicho también Verónica Abad en las últimas horas, ¿no? Que esto es un claro uso de la parte judicial para politizar y para tener los fines que se procura en esta persecución claramente política, lo ha dicho Verónica Abad. Pero esto, ¿a quién finalmente perjudica y a qué movimiento político? Y siempre mirando de cara, pues, a elecciones presidenciales del próximo 2025, Gustavo, ¿a quién beneficiaría? Mire, ese es el tema, ¿no? Finalmente estamos abocados como ecuatorianos a ver para dónde van los tiros, ¿no? En un principio se hablaba de que la vicepresidenta se alejaba del presidente porque éste tenía un supuesto acuerdo con un grupo político en específico. Ahora, en cambio, se dice que es la vicepresidenta la que tiene el acuerdo político con este mismo grupo y eso hace que finalmente estemos en estos, en este entramado ahí extraño de la política y finalmente lo que debe primar, que es el Estado de Derecho, no está pasando, ¿no? Ahora también hay que decirlo, hay que tomar con pinzas de este argumento de que es una persecución y que hay una judicialización porque también puede ser que en efecto existan situaciones a las que tenga que responder la vicepresidenta. No es que esté procesado por un delito de tráfico de influencias y que sea justamente el hijo de la vicepresidenta, una funcionaria de alto nivel que podría tener vínculos. Entonces, hay que esclarecer eso, hay que tomarlo con pinzas, pero sí es grave que en este momento se escuchen voces para darle forma jurídica a la política, insisto, en vez de que la política se adapte a la juridicidad y que vivamos un verdadero Estado de Derecho. Bien, muchas gracias, Gustavo. Estaremos pues atentos a un próximo diálogo con usted porque esto, de una u otra manera, va para largo, ¿no? Abad ya ha mencionado también que no existe ninguna posibilidad de que no asuma la presidencia cuando Novoa busque la reelección. Gracias, Gustavo, por la entrevista. Con todo un gusto. Muchas gracias. Hemos estado con el constitucionalista Gustavo Chiriboga hablando de la supuesta vinculación de la vicepresidenta Abad en el caso Nene.